...enocado, o a prolongar tu vida de la revelada. No vas a devolvernos la vida, para que tu pueblo se alegre contigo. Muestra, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios a la luz y a la paz, a sus pueblos y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación estalla cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se recomendará, la justicia y la paz se rezan. La gloria de la trota de la tierra, y la justicia viva desde el cielo. El Señor va a dar la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Mi alma te ansia de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Queremos un ácido fuerte Apuesto para salvar la muralla y así baluarte Abrir las puertas para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Tu ánimo está bien y mantiene la paz Porque confía en ti Confía siempre en el Señor Porque el Señor es la roca perpetua La senda del gusto es recta Tu ánimo haces el Señor del justo En la senda de tus juicios, Señor Te esperamos Anseando tu nombre y tu recuerdo Mi alma te ansia de noche Mi espíritu interior madruga por ti Porque tus juicios son luz de la tierra Que aprenden justicia a los habitantes del norte Señor, tú nos darás la paz Por ritmo de nuestras empresas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Mi alma te ansia de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Ilumina, Señor Que el Señor tenga piedad y nos bendiga Que el Señor tenga piedad y nos bendiga Que el Señor tenga piedad y nos bendiga Oh Dios, que te alabren los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que parten de alegría a las naciones Porque riques el mundo con justicia Que riques los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alabren los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra, los frutos Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios, que Dios nos bendiga Que el Señor tenga piedad y nos bendiga Hasta los confines del orden Gloria al Padre y al Hijo Que el Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Del libro del Génesis No se apartará de Judá el cetro Ni el bastón de mando De entre sus rodillas Hasta que venga el que ha de venir Aquel a quien está reservado A quien rendirán homenaje las naciones Sobre ti, Jerusalén Sobre ti, Jerusalén Amanecerá el Señor Sobre ti, Jerusalén Amanecerá el Señor Su gloria perecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre ti, Jerusalén Amanecerá el Señor Despierta Ven, Jerusalén Ven, Jerusalén Ponte en pie que cruzaré Ven, Jerusalén Las obreras De tu cuello Cautivadita de Sion Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido Su cuello Suscindos Dándonos una fuerza de salvación En la casa de David Sus siervos Segundo y bendiciones de Antiguo Por mojar de sus altos propiedades Es la salvación Que nos miembra De nuestros enemigos Y del amargo De todos los que nos odian Padre, ha grisado así La misericordia que tuvo por nuestros padres Recordar Recordando su santa alianza Y el juramento Que jurado nuestro padre Habrá Habrá Algo De todos los que mi vida En el amor Arrancados De la mano De los enemigos Recibamos Con sanidad De justicia En su presencia Todos nuestros días Y a mi niño te llamarán con el Señor del Altísimo, corridos delante del Señor, a preparar sus ángulos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la valentana de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace en el Altísimo, para adivinar a los que viven en mi tierra, y en sombra de muerte, para adivinar nuestros pasos por el camino de la paz. Glorí al Padre y al Cristo, y al Espíritu Santo. Glorí al Padre 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 y al Espíritu Santo. El Señor Padre Todopoderoso tenderá otra vez su mano para rescatar el resto de su pueblo. Supliquémosle, pues, confiados, venga a tu reino, Señor. Venga a tu reino, Señor. Concedenos, Señor, dar aquel fruto que pide la conversión para que podamos recibir tu reino que se acerca. Venga a tu reino, Señor. Venga a tu reino, Señor. Venga a tu reino, Señor. Destruye los muros del odio que dividan a las naciones y allana los caminos de la concordia entre los hombres. Venga a tu reino, Señor. El Señor se acerca para salvarnos, por eso nos atrevemos a pedir la venida de su reino, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, por intercesión de Santa Lucía, virgen y mártir, que llenes de luz y de gozo nuestros corazones, y que quienes hoy celebramos su martirio en la tierra, lleguemos a contemplar con nuestros propios ojos tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompaña siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al pueblo que proyecta y se quiere levantar, a mi la admiración, descienda y tierra, en que trae a tu santo creador, y de la vez que siempre siguen, que recibe el saludo delante también, y que es piedad de nuestro gloria, que amore. Gózate, alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén, que amore. Gózate, alégrate, y de la vez que amore. La bendición de Dios Todopoderoso, La bendición de Dios Todopoderoso, Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Ven, ven, Señor, notarles! ¡Ven, ven, que te espera a vos! ¡Ven, ven, Señor, notarles! ¡Ven, con vos, Señor! ¡Ven, ven, Señor, notarles! ¡Ven, ven, que te espera a vos! ¡Ven, ven, Señor, notarles! ¡Ven, con vos, Señor! Envuelto en sombría noche del mundo sin pastores ¡Ven, ven, Señor, notarles! ¡Ven, ven, que te espera a vos! ¡Ven, ven, Señor, notarles! ¡Ven, pronto, Señor! ¡Ven, Señor, notarles! ¡Ven, ven, que te espera a vos! ¡Ven, ven, Señor, notarles! ¡Ven, Señor, notarles! ¡Ven, Señor, notarles! Buenos días a todos Buenos días Bienvenidos, hermanos, hermanas Todavía con este espíritu guadalupano Y sin que digamos ya pasó Ya terminó Al contrario María abre una etapa y Dios quiso que así fuera, que coincidiera en su bendita providencia que casi a los inicios de este mes y apuntando al nacimiento María que trae a Jesucristo nuestro Salvador en su santo vientre nos acompaña hasta la muy próxima Navidad sigamos pues en fiesta, en alabanza, en buena disposición hoy nos reunimos una vez más a celebrar la Eucaristía Dios nos dé la gracia a los pastores y los laicos y consagrados saber lo que estamos haciendo, identificarnos con lo que hacemos y a pesar de nuestras fragilidades dar testimonio fuera que donde más se requiere bienvenidos peregrinos y también muy en especial los hermanos de San Jerónimo Alfaro Puebla a dar gracias por tantas bendiciones a través de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con ustedes hermanas, hermanos, pidamos perdón porque al recibir el don de la fe le hemos dicho al Señor que sí pero como ya escucharemos en el Evangelio nos dormimos en el camino de los siglos de la inercia, de la rutina, de la rutina inadecuada y terminamos por decir no con los hechos seamos pues, aunque a veces rebeldes, capaces de convertirnos de corazón y con los hechos por eso decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor en piedad Señor en piedad Cristo en piedad Cristo en piedad Señor en piedad Señor en piedad Oremos Te rogamos Señor que nos ayude la gloriosa intercesión de Santa Lucía virgen y mártir para que quienes celebramos su fiesta en la tierra podamos contemplar su gloria en el cielo por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo y en unidad el Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos Amén Tomemos asiento vamos a escuchar la palabra Bienvenidos hermanos peregrinos de Alfaro Puebla del libro del profeta Sofonías hay de la ciudad rebelde y contaminada de la ciudad potente y opresora no ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección no ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte los que me sirven me traerán ofrendas aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos y tú no volverás a ensobervecerte en mi monte santo aquel día dice el Señor yo dejaré en medio de ti pueblo mío un puñado de gente pobre y humilde este resto de Israel confiará en el nombre del Señor no cometerá maldades ni dirá mentiras no se hallará en su boca una lengua embustera permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste palabra de Dios que alabanza vamos el Señor escucha el clamor de los pobres bendeciré al Señor a todas horas no cesará mi boca de alabarlo yo me siento orgulloso del Señor que se alegre su pueblo al escucharlo el Señor escucha el clamor de los pobres confía en el Señor y saltarás de gusto jamás te sentirás decepcionado porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libros de todas sus angustias el Señor escucha el clamor de los pobres en contra en contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo escucha en cambio al hombre justo y lo alegra de todas sus concordas en contra del malvado escucha en contra del malvado de los pobres el Señor el Señor no está lejos de sus fines levanta a los almas abatidas salva el Señor la vida de sus servos no morirán quienes en él esperan en contra del malvado escucha el clamor de los pobres el Señor escucha el clamor de los pobres aleluya 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 ven Señor no te tardes ven a perdonar los delitos de tu pueblo aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo. Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento por favor. Como les decía, como una introducción al inicio de la misa. Seguimos de fiesta. Y ojalá que la fiesta vaya tomando mayor hondura. Que entonces ya no es tanto el ruido que aturde los preparativos que desgastan de una celebración hermosa pero fugaz. Sino ya es una alegría constante que nos mantiene en actitud de gratitud, de alabanza, de disponibilidad. Que hizo el Señor Dios dentro de su pedagogía, su providencia, que coincidieran, decimos los cristianos, por gracia, pues esta gran presencia de María hace 485 años. Y nuestras fiestas en torno a nuestro Salvador, su nacimiento, donde se inicia definitivamente nuestra alegría y salvación. Están muy seguidas. Así que no hagamos división. Somos muy limitados a nivel intelectual, a nivel de las costumbres, de muchas cosas. El hombre es muy frágil. Y necesitamos ponerle nombre a todas las cosas, armarnos de rutina, hacer memoria de las cosas, para no sentirnos perdidos y atajadas poquito, vamos medio asimilando, aprovechando. Pero la verdad es que es una presencia permanente de Dios en nuestras vidas y un llamado permanente a nuestra actitud de disponibilidad, de gratitud, de alabanza y de testimonio de lo que implica creerle a Jesús. Pues bien, hoy estamos celebrando también a Santa Lucía, que en la iconografía de la piedad del pueblo de Dios la representan con unos ojitos en un platito y una palmita del martirio. Y ella, como otras más y otros más, forman parte de los mártires del siglo III, ante todo, las grandes persecuciones en Roma, ya agarrando fuerza la iglesia de Roma, a partir del martirio de San Pedro, poco a poco se va estructurando así la iglesia. Ahí está la iglesia, ahí está la cabeza. Por lo tanto, cuando se forma el canón romano, la primera manera de celebrar la Eucaristía, entonces se introducen estos nombres y se hace, pues también a nivel universal. Que hasta la fecha, cuando tomamos el canón romano, ahí van a escuchar a muchas mujeres y a muchos hombres que dieron su vida, la derramaron a causa del Evangelio. Bien, vayamos al Evangelio, que eso es lo que es central en nuestras vidas. Una vez más el Señor, a través de parábolas, de cuentitos muy didácticos, y que hoy vuelve a ser interesante, mucha gente le encantan los cuentos, ahora nos los cuentan ya no mamá ni la abuela cerca de la cuna o de la cama antes de dormir, sino que nos los cuentan ahora, con sus pros y sus contras, estas películas de Harry Potter y cosas por el estilo, mágicos, revolturas de mitologías antiguas y nuevas, cómics, son cuentitos, quizás ya no para dormir, sino para creer en que nuestros valores de trascendencia, de fortaleza, de poder, de bondad, es a través de imitar o sentirnos cuando menos protegidos por estos superhéroes. Aunque si ustedes se dan cuenta, estos cómics, historietas en español, nuestras revistas de monitos, como decíamos antes, y estas películas, no nombran a Dios. Es un volver a una forma tan difusa, los dioses, la fuerza te acompaña y cosas por el estilo, unas revolturas de mitologías de distinto origen, de países, de tiempos, y la gente cuando no ve estas cosas con ojo, con ganas de divertirse, sí, número uno, pero número dos, con ojo crítico, cree que esa es la historia. No, hermanos míos, ni siquiera la historia de esos mitos y mitotes y esos cuentitos que son hermosos para entretenernos. Y peor tantito, si creemos que estas historietas, estos monitos o películas, suplen ese anhelo de trascendencia del ser humano y que basta ser superhéroes, producto de fenómenos químicos y físicos para resolvernos la vida, para sentirnos seguros y cambiar el mundo. Hay que saberse divertir con estas cosas, pero con ojo crítico, de gente inteligente y culta, y ante todo bien evangelizada, para no comernos el pollo con plumas y tripas de un jalón, sino limpiando las cosas. Pues bien, es muy importante el cuentito de Jesús, donde nos dice que no basta ser del pueblo de Israel, no basta estar sincuncidado como aquellos antiguos judíos para ser del pueblo de las promesas, creyendo en Dios, miembros de la gran alianza y signo de la benevolencia de Dios para todos los pueblos. No basta, por lo tanto, para nosotros estar bautizados. No basta haber nacido en una familia católica que ha perdido mucho su capacidad de catequizar en lo más esencial del evangelio, de la vida cristiana, de la moral cristiana, a sus propios miembros. Sino que va metiendo esas revolturas ambientales de hoy en día, o los deja como la verdolaga. Y los niños recién bautizados, los jóvenes, se hacen viejos con el tiempo. No saben, no conocen su fe, no la celebran con toda su riqueza. ¿Cómo poderla testimoniar en la vida práctica? Es donde vienen nuestros dolores, por lo cual aquí venimos a decirle, María, sáname, cúrame, dame, intercede, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si hemos recibido el don de la fe, o sea, si hemos dicho que sí, se requiere la congruencia de la fe, no basta recitar el credo, no basta memorizar la doctrina básica o amplia de la iglesia. Es necesario creer en serio, y creer en serio es obedecer en serio al Señor. Y obedecer en el sentido evangélico es poner en práctica. Pero tenemos un enorme peso en estos tiempos, que siempre ha sido así. Nos importa la imagen, el aparecer, el aparentar, según la clase social, según los roles que jugamos, según las pretensiones de la gente. Incluso acuñamos una frase que dice, como te ves, te tratan. Y entonces todo el mundo a ponerse, aunque sea su traje lustroso, se lo pone para ser alguien en la sociedad. Siempre ha habido eso, siempre. Desde la época de las cavernas, quien llevaba tres colmillos, quien llevaba unas garras de tigre, o de esto, del otro, y quien llevaba la mejor pluma de los pájaros, los pobres pájaros quedaban todos desnudos, sin plumas, porque los señores, los pelachos. A ver quién salía más, guapetón. Pero hoy hemos llegado al extremo de engañarnos y crear una cultura engañosa. En buena medida, todo lo que hacemos, y usamos, y decimos, está en favor de una cultura de la apariencia. Desde lo físico, el lenguaje, los puestos, los ministerios, el culto, el servicio público y privado, la cultura está tremendamente a favor de lo que se ve y se toca. Con poca preocupación de una congruencia con lo que hay en tu inteligencia, en nuestra cultura de fondo, nuestros principios y valores reales que nos sostienen, y que se ponen en práctica porque los creemos. Y entonces vamos viendo una enfermedad compartida a nivel social, tanto en lo religioso como en lo público y privado, donde lo que importa es un buen discurso. Un discurso para guardar, para grabar, para editar en alguna revista o libro, aunque no te comprometas en ningún programa efectivo. Y hoy vemos a los políticos con lenguaje de curas. Toman prestado nuestro lenguaje para ser más humanos, más sensibles y cercanos, pero nunca se acercan a la gente más que cuando quieren el voto. O vemos sacerdotes que le tomamos el lenguaje y las actitudes a los administradores de las empresas o de otras instituciones para ser efectivos, organizados. Y olvidamos lo esencial de ser pastores. Unos olvidan ser buenos gestores de la administración pública en favor de la nación, y otros somos también administradores y olvidamos ser pastores para con ustedes. Pero también le pasa a la familia. Lo que importa es llegar a cumplir 25, 50 años de casados, porque han de saber el barrio y todos los católicos de buena nacencia de que estamos bien casados. Aunque en el fondo, la señora y el señor hace 25, 30, 50 años que no tienen un buen diálogo, un buen pleito y un buen arreglo amoroso. No tienen intimidad conyugal. Y andan por aquí y por allá. Ah, pero externamente, vienen los 25, los 50, y ahí va la prole por delante. Y así, y así tantas cosas. Vivimos hacia afuera. Nos da miedo a entrar en nosotros mismos. Nos da miedo a entrar en los recovecos de nuestra alma, dirían clásicamente, de nuestra mente, de nuestro corazón, diríamos hoy. Porque probablemente la casa interior no está de acuerdo al discurso demagógico o de moda en el momento. Como la moda. ¿Quién no? Ya les dije, el plumaje, el colmillo, la piel de animal para presumir y decir quién soy yo. ¿Quién no está al día en la ropita que se pone? Pero vivir como esclavo y decir soy fashion. Y como diga el modisto, la modista del momento, si hay que ponerse de cabeza, yo también de cabeza. Porque si no, no estoy in, estoy out. Ya ni dicen esas palabras, dicen otras. O decimos otras. La gente no hace ejercicio. Y miren lo que pasa cuando no hace uno ejercicio. Pero recórtame aquí y relléname allá. Aunque por dentro, mala circulación, problemas de cerebro, problemas de corazón, ¿a dónde vamos con tanta mentira? Si desde la fe le decimos a Dios que sí, con ceremonias, culto, y aquí que fue que vino, santito, ¿dónde te pongo? Si después de la santa misa no tenemos las agallas, curas y laicos, de poner en práctica lo que acabamos de comer, de escuchar, de celebrar. Somos como el cuentito. Sí, señor, yo te rezo. Sí, señor, yo soy de la vela perpetua. Sí, señor, yo estoy consagrado. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, toma. Toma. Hacemos otra cosa. Y probablemente, como dice el buen Jesús, se nos van a adelantar toda la bola de sinvergüenzas que no pintan, que no son guapos, que no saben de etiquetas, no saben de formas, no saben, no son cultos, nos atrevemos a decir algunos ignorantes. Pues tal vez esos, después de haber probado el suelo, el polvo y el lodo de la tierra, de sus equivocaciones, la piensen, se conviertan y vayan adelante de nosotros. El Señor hoy, como nunca, nos está diciendo otra vez congruencia. Por salud mental, por salud espiritual, por salud pastoral, por salud cultural, por salud de la tierra y eterna, un poquito de esfuerzo de ser congruentes. Que lo que pienso y creo, lo que digo y siento y lo que haga, en la medida de lo posible, haya integración, sino rotos, demagogias, mentiras, cinismo, falta de fe verdadera y solamente apariencia. Y esto nos está matando. Vean la historia. Además de los sinvergüenzas autoritarios y las guerras, la pérdida de una fe congruente fue minando las bases de las grandes civilizaciones. María, apenas ayer, gran fiesta, nos lleva al pesebre, nos va a acompañar a lo largo del próximo año hasta la cruz y nos acompañará en el tiempo de la iglesia con el Espíritu Santo a evangelizar nuestro mundo. seamos congruentes. Seamos congruentes. Seamos congruentes. Y no significa perder la alegría de vivir, la pachanga, el estar a la moda, pero que haya congruencia. porque como hoy y termino, el venerable Papa que hoy nos orienta en nombre de Cristo a toda la iglesia universal ha machacado tanto la palabra misericordia porque así la vivió y la entiende desde que era buen cristiano, jesuita, obispo, etcétera, y ahora como Papa aprovecha a llevarnos a lo esencial a la congruencia de la fe pues no hay nadie a gusto o disgusto con el Papa que no use la palabra misericordia. El problema no es usar y está de moda la palabra misericordia. ¿Somos misericordiosos en el hablar, en el tratar a los demás? ¿En el hacer lo que nos corresponde buscando el bien común o seguimos en la moda de las palabras huecas sin la congruencia de la fe en la vida práctica? Que María y el próximo nacimiento de Jesús que recordamos y celebramos nos vuelva a la cordura de la fe y del testimonio real. De pie, por favor. por eso le vamos a pedir al buen Dios que nos ayude con este asunto porque somos frágiles pero queremos convertirnos que aunque rebeldes queremos hacer su voluntad. oremos hermanos a nuestro Salvador que está cerca y pidámosle que escuchen nuestras oraciones y se manifieste a todos los hombres unámonos a cada petición diciendo te rogamos padre te rogamos padre te rogamos padre por la iglesia para que la venida de Cristo sea siempre el único fundamento de su esperanza oremos te rogamos padre por todos los hombres para que Santa María Virgen honor del pueblo de Israel y comienzo de la iglesia sea para todos fuente de aquella salvación que arranca de Abraham y que por la iglesia se extiende a todos los pueblos oremos te rogamos padre por los que sufren para que experimenten en este tiempo de Adviento que Dios viene en su ayuda oremos te rogamos padre por todos nosotros para que nos inflamemos en el deseo de la venida de Cristo y podamos gozar de su resplendor cuando retorne al final de los tiempos oremos te rogamos padre por nuestros hermanos peregrinos de San Jerónimo Alfaro Puebla oremos te rogamos padre y lo que no hemos sabido pedirte para ser congruentes en la fe dándolo te lo pedimos por María de Guadalupe nuestra tierna madre por Jesucristo el Redentor que ya viene a salvarnos todos amén tomen asiento y lo que no hemos a salvarnos y lo que no hemos oído pedirte ¡Gracias por ver el video! 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 Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos tu paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz de Jesús Eucaristía Sea siempre con todos ustedes Dense fraternalmente la paz Por los siglos de los siglos de los siglos Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Por los siglos de 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 Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, damos la paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Señor, abre mis labios. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. El Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y adoremosle. El Señor sea nuestra fortaleza, puede ir en paz. El Señor sea nuestra fortaleza, puede ir en paz. El Señor sea nuestro fortaleza, puede ir en paz. El Señor sea nuestra fortaleza, puede ir en paz. El Señor sea nuestra fortaleza, puede ir en paz. El Señor sea nuestra fortaleza, puede ir en paz. El Señor sea nuestra fortaleza, puede ir en paz. El Señor sea nuestra fortaleza, puede ir en paz. El Señor sea nuestra fortaleza, puede ir en paz. El Señor sea nuestra fortaleza, puede ir en paz. El Señor sea nuestra fortaleza, puede ir en paz. con justicia rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra al que te viene al Señor que se acerca del tirado de José oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben hambre y que viene al Señor que se acerca venida doremos la tierra ha dado su fruto nos bendice el Señor nuestro de ojos que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe hambre y que viene al Señor que se acerca venida doremos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén o que se acerca Gracias. 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 Sabe que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y abejas de su rebaño. Ambrete bien al Señor que se hace verdad, y adorémosle. Entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre Al Rey que viene, al Señor que se hace verdad, bendito adorémosle El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades Al Rey que viene, al Señor que se hace verdad, bendito adorémosle Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos Gracias por ver el video Gracias por ver el video